En el año anterior dejábamos planteado a partir de un mensaje de un televidente que no fue el único, pero que va sorprendido por cómo fue tu comentario sobre que en Venezuela hay una dictadura, sobre condenando de alguna manera esta inhabilitación a Corina Machado y a la sucesiva, bueno, faltas a la constitución, a los derechos y a la democracia en general. Mucha gente cree que el Frente Amplio se separa detrás de lo que puede ser, por ejemplo, el presidente del PITZNT, que es un hombre que se abraza a Maduro, por ejemplo, lo ha hecho públicamente y defiende esa forma de, bueno, no la entiende como una dictadura, evidentemente. Cuando tú hablas a la interna de estas cuestiones, a la interna de tu partido, ¿qué reflexiones surgen por allí? Lo que pasa es que a veces me parece que desde afuera se quiere ver un frente amplio que es de una manera que efectivamente no es. Sí es cierto que yo creo, esto es una opinión personal, que la izquierda uruguaya se debe a un proceso de autocrítica con su posicionamiento histórico, por ejemplo, sobre Cuba. La Venezuela es más reciente, pero también ameritaría un proceso de revisión crítica. Hay distintas posiciones. Pero hasta hace dos minutos se celebraba la Revolución Cubana. No, no sé si hace dos minutos. No sé si hace dos minutos. ¿Cómo no? Bueno, pero si me dejan responder, a ver, tuvimos a un presidente Vázquez y un canciller de Innovoa realizando esfuerzos muy claros, junto con la Unión Europea, con representantes del más alto nivel de la Unión Europea para generar un espacio de negociación y diálogo en Montevideo que finalmente no dio grandes resultados, pero que es un esfuerzo más en una serie de esfuerzos internacionales por mejorar la situación en Venezuela. Desde el punto de vista político, yo creo que todos, pero en particular en la izquierda, tenemos, digamos, el dilema ético de promover en otras comunidades nacionales los valores que nosotros promovemos en nuestro propio país. Y cuestionar, cuando se vulnera la democracia, cuando se vulnera la institucionalidad, cuestionarlo más allá de la bandera ideológica o partidaria. De hecho, esto quizás mucha gente no lo sabe, pero el Partido Comunista Venezolano ha sido uno de los principales cuestionadores y opositores al régimen de Maduro y de hecho está intervenido por el gobierno del Partido Comunista Venezolano. Entonces, sí, a mí muchas veces me interpela cuando figuras o organizaciones políticas uruguayas de izquierda no cuestionan... Sobre todo las más vinculadas a lo que es el sindicalismo, ¿no? Y ahora con esto que me contás del Partido Comunista, que yo no lo sabía realmente... Pero se dice que no tiene claridad en pronunciarse el Frente Amplio. Ahí está el tema. Bueno, porque ahí tiene un problema interno. Bueno, porque hay un problema interno. Porque nadie puede entender cómo no se pronuncia claramente. Lo que acaba de decir Diego, que me consta, que fue así, con Vázquez y demás, pero no hay un pronunciamiento concreto como un pronunciamiento del Frente Amplio de decir señores, en un país donde no hay garantías constitucionales, donde están proscriptos partidos políticos, no hay libertad de prensa, etcétera, etcétera, y lo que sabemos, es una dictadura, señores. Es una dictadura. Pero esto lo conversamos... Entonces... Pero, Pablo, esto lo conversamos el viernes. Y eso creo que es la espada de Amocles, entre otras, que tiene el Frente Amplio, que no tiene un pronunciamiento concreto. Porque hay varios sectores, lógicamente, del Frente Amplio que tienen la posición que tiene Diego. Hay otros que tienen posición ambigua, pero muchos representantes del Frente Amplio, creo yo en su gran mayoría, no condenan frontalmente a lo que es la dictadura en Cuba, como la dictadura en Nicaragua. Entienden que no hay dictadura. Entienden que no hay dictadura y mucho menos Cuba. Yo entiendo la posición de Diego. Pero lamentablemente las afinidades ideológicas juegan en otros lados también. Estoy de acuerdo. ¿Por qué el gobierno uruguayo no se pronunció con contundencia sobre las enormes dificultades institucionales que existieron en Guatemala para que asumiera el gobierno electo? Porque era un gobierno izquierda. Y entonces ahí no se reaccionó. Acá se reaccionó en 24, 48 horas, y en el caso guatemalteco... Pero lo que pasa es que Venezuela... Esto no es la primera situación que vive Venezuela. Es verdad que el mundo sí también condenó el proceso guatemalteco, ¿no? Yo, con respecto al Frente Amplio, lo que entiendo... O sea, la posición de Diego está actualmente respetable y entiendo que dentro del Frente Amplio hay personas que opinan y dirigentes políticos que opinan como Diego. La realidad es que los sectores mayoritarios no opinan así. Acá hay dos sectores mayoritarios dentro del Frente Amplio, que son el Partido Comunista y el MPP, que son los sectores que celebraron hace muy poquito tiempo, con la presencia de Fernando Pereira, la Revolución Cubana, el asalto a un cuartel de Moncada. Entonces, o sea, yo creo que hay que sincerarse. Y hay dos posiciones claras, pero la realidad es que la posición a decir que es una dictadura Venezuela o Cuba es la minoritaria dentro del Frente Amplio. Hoy es la minoritaria. Y Fernando Pereira, que podrá tener su posición, que obviamente ya no la puede decir individualmente, públicamente, porque cuando estaba en el PIT-CNT, él en realidad no se manifestaba como lo hacía Abdala, porque Abdala se ha abrazado a Maduro, fue a Venezuela y habló en nombre de los trabajadores, habló que él iba en representación y que celebraba el régimen en Venezuela en nombre de los trabajadores, que por eso yo siempre digo muchas veces que la cúpula del PIT-CNT no representa a los trabajadores del país, porque muchas veces van con posiciones que son posiciones personales o político-partidarias a hablar en representación de los trabajadores. Cuando se hizo la consulta, a los trabajadores sí entendían que hay una dictadura en Venezuela. A los afiliados altísimos. Claro, a los trabajadores afiliados. Al 25% de los trabajadores del país. Pero ponele que vaya y hable en nombre de los trabajadores, porque es la única central, que no es central en Uruguay, sindical. Bien, ponele que vaya a hablar en nombre de los trabajadores. Ni siquiera ese tema estuvo en debate. No, pero además el PIT-CNT acá se pronunció no solo por los trabajadores en el caso de mi ley, sino por toda una ley ómnibus, por las políticas implementadas. No, no, yo lo que te digo es que fue hablar en nombre de todos los trabajadores uruguayos a defender a Maduro. Bueno, esa representatividad es otro debate. Por eso yo decía que él hablaba del 25%. Ah, bueno. Pero la realidad es que... Pero no deja de ser una institución. Yo me preguntaría hoy, tanto Carolina Cose, que es respaldada por el Partido Comunista, y Yamandú Orsi representado por el MPP, que ambos partidos participaron de la celebración con respecto a Cuba, ¿cuál es la posición que van a dar? Porque, o sea, y una posición sincera, no la políticamente correcta, que quizá le obligue... No, sinceramente. Pues yo creo que es un debate que hay que terminar de cerrar en nuestro país. Y lo digo por Cuba, por Venezuela, por Guatemala, por Nicaragua, por todos los que han vivido este tipo de situaciones. Y hay que tener una sola forma de analizar y de tomar las decisiones. ¿Sabés cuál es el problema que hay ahí? No puede ser que por la ideología haya ambigüedad. Sí, el problema que hay ahí es muy diferente. Orsi no es Mujica. Orsi tiene el apoyo del MPP, pero no es el MPP. Sí, supongo que no va a decir frases como la de Mujica, no pararse adelante en las tarjetas. Mujica es el MPP y Mujica podía pronunciarse de cualquier forma. Y estaba representando al MPP. Orsi no es el MPP. Orsi tiene el apoyo. Cose, por supuesto, que no es el Partido Comunista. Tiene el apoyo del Partido Comunista que es diferente. Pero son sus principales apoyos, Pablo. Está bien, pero ahí hay un bozal. Ahí vos tenés un bozal. Porque no es lo mismo, no es lo mismo cualquier declaración que podría haber hecho Mujica en el momento en que todavía, lógicamente, estaba en la actividad política, que era extremadamente respetada, podrías compartirlo o no, porque él era el MPP. De él eran los votos. De él salieron todos los legisladores que después están ahora en las bancadas o el 90% de los votos los tenía él. No es lo mismo con Orsi. Y de igual forma, no es lo mismo con Cose. Yo creo que Mujica en su momento hizo esfuerzos políticos por integrar a Venezuela al concierto regional e incorporar a Venezuela un funcionamiento normalizado de las relaciones internacionales dentro del principio de la no intervención, que es el que corresponde, y eso no terminó bien. Eso no terminó bien. Tenía muchas críticas con los de Subarra, como él decía también, ¿no? Seguramente. Tenía muchas críticas con los de Subarra y con el resto de... Lo que pasa es que lo que veo es a veces mucha ansiedad en algunos ámbitos políticos y en algunas figuras políticas por tratar de encasillar al Frente Amplio como antidemocrático o pintarlo de alguna manera como si tuviera convicciones democráticas débiles. No, ¿sabés qué pasa? El Frente Amplio no le tiene que mostrar credenciales democráticas a nadie. Porque el Frente Amplio fue, quizás de los grandes países uruguayos, el único que no colaboró con la dictadura uruguaya. En ninguno, en ninguno de sus integrantes, en ninguna de sus filas. Cosa que otros partidos no pueden decir. Lo pueden decir sectores de los partidos. ¿El Frente Amplio no colaboró con la dictadura? Repasá historia. Repasá historia. Y sobre todo los dirigentes. Creo que nos estamos metiendo en un terreno bastante más complejo. Ya atrás quedó maduro, nadie le importa. Bueno, sí, la cosa se fue. Otra vez vuelve para acá. También tu frase fue, vos también, ¿eh? Bueno, ¿por qué está en tu distancia? A ver, Pepe. No es mejor defensa que un buen ataque. Bueno, me parece que algunas cosas se van a dilucidar y siempre es complejo decir esto, ¿no? Porque uno podría estar hablando de Cuba en este momento. Hace 64 años que Cuba está como está. Entonces, no me animaría, no me arriesgaría a decir esto dentro de poco tiempo se puede llegar a solucionar en Venezuela. Ahora, las elecciones son a mediados de este año, de este 2024. El régimen está bastante débil. Hay carencias muy grandes en la población. La gente muy pobre que vive en los cerros de Caracas, en las montañas, hay un dicho que dice cuando bajen los cerros, referido al malestar que puede tener la población con respecto al gobierno, eso no ha ocurrido hasta ahora. ¿Pero qué va a ocurrir si se van a matar entre ellos? Sería terrible. Bueno, Venezuela lamentablemente tiene una trágica historia en la época de Carlos Andrés Pérez donde sí, estuvo inmersa en prácticamente una guerra civil. No es lo que nadie desea, por supuesto, y serán y deberán ser los venezolanos los que solucionen este tema. Ahora, me parece que por la vía de los hechos esto se va a ir dando porque hoy como nunca todo el mundo tomó conciencia en la oposición de que otra vez no me podés hacer la del 30. O sea, me ofrecés todo y cuando llegamos a la elección... ¿Pero qué decís? ¿Que de aquí a mediados de año sacan un candidato de la galera? Van a tener que sacar un candidato, no queda otra. Las elecciones van a tener que realizarse... Y básicamente, como se dice a veces, pongan una heladera que la votan igual. Es que se van a tener que hacer porque es el cronograma. Eso es lo que se votó en Barbados, justamente. Lo que te dicen los chavistas es no, pero nosotros lo que votamos en Barbados no implicaba que aquellos que estuviesen proscriptos fuesen candidatos. Bueno, es una trampa dentro de esos dos puntos claves. Sí, sí, sí. De hecho, la ratificación es ahora de la inhabilitación de Codinio Machado. Pero me parece que cuestiones geopolíticas, cuestiones sociales, cuestiones del propio régimen que va teniendo un desgaste. Maduro sería, obviamente, en caso de ser vencedor, nuevamente presidente. Me parece que eso ya está bastante complicado y me da la sensación de que en poco tiempo puede haber una definición. Si es en el terreno electoral, que es lo que todos deseamos que se resuelva por una vía democrática, mejor. Si es con todos participando, mucho mejor todavía y, por supuesto, que habrá que reconocer a quien resulte vencedor. Ahora, a mí me sorprende realmente cómo hay personas en este país que pueden asustarse genuinamente, genuinamente, y con, por ahí, algunos consensos bastante grandes, los desafíos que supone para la democracia un Millet, ponele. Es verdad, Argentina es mucho más cercano a nosotros, pero no hay susto instalado con respecto a Maduro, ni a Cuba, ni a situaciones que se vienen perpetuando desde hace años, Lo que pasa es que un Millet es como mucho más cercano. Solo lo usamos con fines electorales. Pero hay una política interna nacional que, no digo que esté mal, pero yo creo que el gran desafío que tenemos como comunidad internacional y Uruguay como parte de la región es cuál puede ser la actitud para colaborar de la mejor manera posible para que Venezuela salga de esta crisis. no hay, hay que condenar, pero la condena sola no sirve. Entonces, vos tenés dos caminos, aislar al país, cargarlo de sanciones o en algún extremo, como algunos piden, una intervención militar desde el extranjero o, bueno, colaborar por la vía de la mediación, como se está realizando, como se realizó en Barbado, como se está haciendo a través de la presencia de la Unión Europea o de Noruega ahora. ¿Cuántos años más? Bueno, también, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta, pero a veces... ¿Cuántos años más la gente tiene que seguir padeciendo esto? Sin duda, pero a ver, el punto es cómo contribuimos para que Venezuela salga de esta crisis lo antes posible y de la mejor manera? Capaz vos tenés alguna idea al respecto. Yo no tengo... ¿Pero qué idea voy a tener? Pero escuchámoslo. Ese es el punto. Pero escuchámoslo, está divino el discurso, es fantástico, hay que dialogar, crear... Porque la democracia... Pero ahí la realidad, aislando al país, solo están matando de hambre al pueblo, eso no tiene nobilidad tampoco. La realidad es que si las fuerzas armadas venezolanas en conjunción con Maduro dominan el petróleo, la explotación de diamantes y de oro, que son billones de dólares, nadie va a alargar eso más allá de que hayan convenciones internacionales que condenen y la OEA que condenen y la comunidad internacional que diga que hay una dictadura, vos lo vas a soltar. Vos vas a permitir que me gane la elección y yo suelte esa beta millonaria de dinero que estoy sacando durante años. Vamos a no ser tan ilusos. La única forma que hay para sacar a este hombre es a patada. No se va a ir con elecciones. No va a permitir que nadie gane. Ede Manuel pasa en Nicaragua con Daniel Ortega. Hace 20 años que está en el poder. Cuatro elecciones, creo. Y las últimas dos la vicepresidenta y la esposa. ¿Qué estamos hablando? Están enquistados en el poder de una forma tal por un tema claramente económico porque la revolución bolivariana quedó en el olvido aquello de la revolución bolivariana. No hay forma de sacarlo. Y usan la del manual. Proscribo seis o siete candidatos como pasó en Nicaragua, elimino dos o tres partidos políticos por la duda que no vayan creciendo y algún monigote lo pongo ahí de repente en alguna elección. Se transformaron en algo mucho peor de lo que cuestionaban antes de la famosa revolución. No hay condena. Escuchame una cosa, si yo soy el presidente de Venezuela y tengo el control de la producción del petróleo, el diamante y el oro, no hay condena que me mueva. Sinceramente no me va a quitar el sueño. Me van a tener que sacar a patadas de acá. Y es lo que sucede lisa y llanamente. Después tenemos el tema ideológico que es otra cosa. No están así, Pablo. Bueno, porque de hecho esas cosas tienen su peso y para hacer un poquito de historia recordemos que a Chávez le dieron un golpe de Estado. La FEDE Cámara, la Federación de Cámaras Empresariales nombró como presidente al, lo que vendría a ser, perdón por el símil, al presidente de la Cámara de Industria de acá como presidente. Duró dos días creo que fue el golpe de Estado en total, pero a Chávez se lo llevaron, lo llevaron a una isla, lo tuvieron retenido, las propias fuerzas armadas venezolanas. Ahí había un interés para sacar a alguien del lugar que había sido electo en forma democrática. Eso sí, ahí Chávez no era un dictador, había sido electo en forma democrática, había ganado las elecciones, le dieron un golpe de Estado. Creo que después Chávez aprendió la elección y cambió, su discurso totalmente fue diferente en cuanto a la oposición y a generar un ámbito... Es cierto lo que decís. Y ahí estaban todos encolumnados detrás de la misma... Lo que decís es cierto, pero las fuerzas armadas no tenían a un general como presidente de PDVSA en ese momento. Bueno, pero no es solamente eso. Acá sabés cómo... Aprendieron, eh. Bueno, muchachos, esto es para ustedes, no hay control gubernamental, manejenlo como les parezca. Estoy de acuerdo contigo porque lo vi, estuve cinco veces en Venezuela, lo viví y sé claramente lo que se llaman los boliburgueses, como les suelen llamar los opositores, decir, mirá, estos que son de la burguesía bolivariana que viven ahora en lugares donde ellos mismos decían no, no puede ser que la gente, el pueblo no pueda acceder a estos lugares. Bueno, ahora están ellos en esos lugares. Pero también reconozcamos que empiezan a pesar en estas cuestiones la decadencia que va teniendo el régimen más allá del dinero que es importantísimo por supuesto y lo que sucede muchas veces es que en el reparto de ese dinero alguien se olvida de darle a alguien y ahí empiezan los... Perdón, ahí empiezan los temas internos y se cae el café. Y empiezan las cuestiones internas y se puede... Alguien, te das cuenta en esa cadena se olvida y ahí ya no le gusta al general, al coronel y ahí empiezan los problemas internos. Eso se puede llegar a dar. De hecho, ya ha habido casos con quien fue también presidente de Venezuela durante mucho tiempo de petróleo de Venezuela y está en el exilio hoy día, ¿no? Claro, pero ahí estás cambiando figuritas, Pepe. Sí, sí. Ahí lo que haces es cambiar figuritas porque en realidad al pueblo venezolano no le solucionas nada. Lo que vas a hacer es cambiar figuritas. En vez de estar pura no vas a estar menano. Pero en realidad, digo, no es que hay una solución integral al pueblo de Venezuela o las instituciones están plenas, funcionan en forma normal, son electas como corresponden. Esa es la realidad. Entonces, es complicado. Es complicado, ¿no? Muy complicado. Es que Venezuela tiende a parecerse cada vez más a Cuba porque lo único que falta al paso siguiente porque estas falsas elecciones esto de todavía no hay partidos proscriptos quizá pero la realidad es que al eliminar los candidatos tenerse que ir todos al exilio o estar presos o prohibirles que se presenten porque ya no es por esta elección. Son 15 años de proscripción que le dan. O sea, te das cuenta que la realidad es que el camino es el mismo. O sea, hay un intercambio fluido que no lo desconoce nadie. Cuba ha mandado muchísimas veces gente. Hubo hasta un pseudoentrenamiento de cómo liderar los pueblos. O sea, la experiencia cubana ya tiene 60 años. entonces es innegable que tiene un control total sobre el pueblo y que hay un hermanazgo claro con Venezuela también, una defensa recíproca continua en ambos regimientos. De todas maneras insisto, un pueblo que realmente está hasta el hartazgo del hambre y la pobreza ¿hasta cuándo queda dócil? Porque después uno dice bueno, ¿cómo puede ser que lo sigan votando? Porque en definitiva si hay elecciones y aunque no haya oposición aparecen los votos aparecen votos nadie queda en la casa es lo que hablábamos al principio bueno, ¿qué opciones tienen? que no lo sé pero cuando aparecen los votos y no aparecen los votos porque también al no ser obligatorios es muy poca la gente que va a votar de todas maneras en los últimos años hubo un nivel bastante alto de votación pero recuerden que Chávez ganaba de repente con un 60% pero de un 50% que iba a votar ¿se entiende? entonces bueno ese tema también es importante hay una cuestión de cierto desapego a la democracia en muchísima gente que no ocurriría acá en Uruguay pero la última elección creo que movilizó 6.300.000 personas la última elección no fue tan grande claro pero para lo que es es un disparate pero claramente es lo que hablamos al principio cuando vos tenés el control socioeconómico de la población es claro que lo vas a movilizar algo similar pasa en la Argentina con los planeros algo similar pasaba en la Argentina algo similar no tan así pero algo similar pero vos para tener lo que hablábamos hoy del carnes de patrio a patrio como es que le llaman en Venezuela que no recuerdo exacto el nombre y tener algún beneficio que te pueda dar de comer el Estado vos tenés que movilizarte tenés que demostrar que estás apoyando al régimen si no no tenés esa posibilidad y a eso vos le vas a sumar que tenés el control de los medios de comunicación es un adoctrinamiento por necesidad y en caso de que vos quieras pensar algo diferente a quien tenés a las fuerzas armadas que te van a decir señor esto no es así usted está equivocado es muy difícil la situación es muy difícil y al tener el control de las instituciones hasta saben quién votó y quién no al momento de que va a pedir una ayuda tienen todo el acceso a toda la información entonces o sea hasta para controlarte bueno fuiste a votar mañana no tenés el plan no comés la realidad es que al pueblo le sacan todas las posibilidades de poder reaccionar el mecanismo está extremadamente aceitado para mantenerse en el poder esa es la situación y conforme va pasando el tiempo más aceitado está todavía con el respaldo económico que Venezuela lo tiene que es así veamos cómo cómo sigue esta historia y veamos cómo si hay más pronunciamientos en nuestro país de algún sector en particular o algún líder político en particular por lo pronto fue el gobierno y la propia Corina Machado le agradeció al presidente pero directo al presidente por el apoyo de Uruguay en fin veamos cómo sigue antes pero ahora venimos a nuestros lares y si bien es cierto siempre tenemos razones para para entender que podemos estar mejor que podemos pensarnos mejor perfeccionar esta imperfecta democracia pero democracia al fin cuánto para agradecer más si nos empezamos a comparar con lugares que no están en Oriente están acá cerquita bien vamos a venir a nuestra arena electoral a lo que pasó el fin de semana obviamente vamos a hablar de COSE vamos a hablar de Delgado que como que se eligieron contrincantes en este momento dándose aparte por las internas ganadas es una actitud bien interesante para analizar desde el punto de vista psicológico pero antes de llegar ahí vieron que ya se están pidiendo obviamente cuánto costó el festejo de los 298 o 300 años de la ciudad de Montevideo los ediles blancos y colorados ya empezaron a pedir la información información que aparentemente los jerarcas no quieren dar pero siempre está en la ley de acceso a la información pública así que por allí se irá supongo se aceitará el mecanismo y se tendrá bien antes de ir a ese tema quiero recordarles que el verano vivilo en vía confort ¿por qué? porque están las mejores ofertas para vos esta freidora de aceite puntal por ejemplo dos litros y medio de aceite puntal